1, acción Como se dan cuenta, los pelos coincidimos entre todos y para todos Por eso la participación aquí de Ayúdala es muy importante Excelente Somos reporteros del norte del Cauca Deportadores de paz Somos reporteros del norte del Cauca Contando nuevas historias Somos reporteros del norte del Cauca Deportadores de paz Y así en que la vivimos, pasamos la vida Haciendo reportajes en toda la avenida Somos reporteros contando historias de paz Somos reporteros contando nuevas historias Y somos reporteros del norte del Cauca Somos reporteros del norte del Cauca Contando nuevas historias Somos reporteros del norte del Cauca Deportadores de paz Somos reporteros del norte del Cauca Contando nuevas historias Somos reporteros del norte del Cauca, exportadores de paz.